Hola, Viviana, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, querido Nelson, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Ya estamos en vivo y en directo, Viviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio para poder conversar de muchas cosas que pasan en el país. Y me gustaría, porque fue muy complicado, pero muy complicado tenerla a usted, justo en el tema del juicio político, por obvias razones. ¿Quedó algún vacío, Viviana, en usted, en el grupo, ese vacío de no haber llegado hasta el final y concluir el juicio político? Hola, Nelson, un abrazo para ti y para toda la audiencia de Hablando Claro. Pido primero disculpas porque teníamos ya con anterioridad ya pactada esta entrevista y siempre se suspendía en cuanto a... Se suspendía por motivos de mi agenda, ¿no? Para aclarar, pero muchísimas gracias por este espacio. En cuanto al tema del juicio político, a nosotros nos queda la satisfacción del deber cumplido. Hace cinco meses yo emprendí una investigación y una acción de fiscalización en contra del presidente saliente, Guillermo Lazo, y eso desemboca en que él decrete la muerte cruzada y hoy estemos en elecciones anticipadas porque el presidente nunca tuvo las pruebas ni los sustentos para poder desvirtuar los hechos que nosotros alegábamos dentro de todo este proceso. Y él ahora quedará en la historia como el presidente que sale por la puerta trasera de Calundelet porque no contaba con los votos necesarios para seguirse sosteniendo en el cargo y por ello, aunque este decreto, como lo hemos ya nosotros manifestado, sea inconstitucional, sea ilegal, porque no se ajustaba con los parámetros jurídicos contemplados para alguna de las causales para el decreto de muerte cruzada, incluso un decreto muy mal elaborado, se fundamentaba en una obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo y finalmente lo decreta por grave conmoción social y en el país no existe conmoción social, cierto es que existe conflictividad social por los altos indicadores de criminalidad, de inseguridad, entre otros factores que hoy tienen aterrorizada a la población, pero te puedo decir que este es el triunfo del pueblo, el triunfo de 18 millones de ecuatorianos que clamaban justicia, que clamaban dignidad, que no podían seguir tolerando a este gobierno neoliberal que ha aniquilado a las familias ecuatorianas y que ha llevado al Ecuador en convertirse en un país sangrante, doliente y que hoy demanda de mucha responsabilidad en estas elecciones anticipadas. No se puede improvisar, las soluciones sin duda no serán a corto plazo, tendrán soluciones que la gente pueda palpar y sentir de forma real, a mediano y largo plazo, pero recalco, es la victoria del pueblo ecuatoriano y yo como mujer, como santo domingueña, como la voz de 18 millones de ecuatorianos que fui en la Asamblea Nacional, me siento satisfecha con la felicidad de que hoy el pueblo tuvo una salida constitucional y democrática para un grave conflicto y problema que lleva por nombre Guillermo Lasz, estimado Nencio. Ok, pero Viviana, ¿el tema del juicio queda ahí, se sepulta o en algún punto de la historia se reactivará o esto tendrá algún otro camino? Porque sí queda como el tema de, bueno, ya, ok, elecciones anticipadas, chévere, ya el lazo se va, ojalá que sea el 20 de agosto en primera vuelta para que ya no se extienda la tortura, pero queda ese saborcito de ¿esto se puede reactivar Viviana o ya ahí se olvidó? Nelson, la victoria del pueblo ecuatoriano será contundente en primera vuelta y será con el binomio de la Revolución Ciudadana con nuestra compañera Luisa González, quien será la primera presidenta electa del Ecuador en las urnas y en cuanto a Guillermo Lazo, hay que recalcar que una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional para este periodo de transición, nosotros podremos reactivar nuevamente este proceso de juicio político al momento en el que quedó suspendido. Esto es ya con la finalización del debate y que el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional pueda convocar de acuerdo a lo que establece la ley en un tiempo de 72 horas para la votación. Recordemos que no es que ya no se puede dar paso a lo que quedó iniciado con este proceso de destitución y creo que los ecuatorianos también esperan que este presidente se vaya inmediatamente, no se queden más días de los que ya se está quedando al frente del pueblo ecuatoriano sin un contrapeso de poderes como es la Asamblea Nacional, pero recalco, se puede volver a reactivar este proceso de juicio político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!